En Yucatán, todos los días nos levantamos. Nos levantamos a ganarnos la vida. Nos levantamos del paso de los sudacanes. Nos levantamos cuando la delincuencia trató de tomar nuestro estado. Hoy nuestro estado pasa por un momento complicado. Llegó la hora. Levantemos Yucatán. Esta campaña va dirigida a militantes, simpatizantes y asamblea nacional electoral de Movimiento Ciudadano.